Hoy vamos a ver unos trucos para ahorrar un poquitito de combustible en Last Day on Air Pero antes, vamos con la intro Bienvenidos a otro video más de Last Day on Air Que vamos a ver en el día de hoy Vamos a ahorrar un poquito de combustible Yo sé que es un elemento bastante, bastante escaso en el juego Sale muy poquitito en el búnker alfa Y después en otros lugares sale, pero también bastante poquito Así que para poder administrar de mejor manera este combustible Vamos a dar algunos consejitos Primero hay algo importante para comentar sobre la moto Ven que acá hay una rayita roja Bien, esa rayita roja es la reserva de la moto Si nosotros por ahí vemos que nos subimos a la moto Salimos de nuestra base Pero cuando llegamos a la zona, cuando llegamos al destino La moto no está con nosotros Es porque no tenía el suficiente combustible para moverse Si ustedes quieren salir de la base y que la moto los acompañe Tienen que pasar esta rayita roja de combustible Ese es el primer truco, el primer consejo que yo les quería comentar Porque por ahí algunos me dicen Yo me subo a la moto, salgo y cuando llego la moto no está conmigo Bueno, eso es porque no echaste combustible hasta la liñita roja Tienen que pasar la línea roja y de ahí la moto Si vos te vas al búnker alfa, te va a acompañar Búnker alfa o a donde vayas Lo importante es que la moto salga con un poquitito de combustible Solamente usar combustible para salir de la base Después ya te pones a correr, te pones a caminar Y de esa manera vas a ahorrar combustible Exactamente lo mismo pasa con el todoterreno Liñita roja, si salimos debajo de la línea roja El todoterreno lamentablemente no nos va a acompañar Pero eso también muy pero muy importante Bien, justo me acaban de salir dos eventos En los cuales vamos también a ahorrar gasolina Primero tenemos al comerciante Y después tenemos este evento El evento del área de descanso Este puede ser área de descanso o vertedero Cualquiera de sus modalidades Esto es exactamente lo mismo Acá como podemos ver nos dice conducir Tienes que usar la moto para llegar allí a tiempo Si nosotros le damos a conducir Obviamente vamos a ir desde la base Hasta este lugar Hasta esta área de descanso Y vamos a gastar bastante combustible Así que que vamos a hacer para gastar menos combustible Primero nos vamos a ir corriendo hasta el motel Y ahora una vez que ya estemos en el motel Ahí si le podemos dar a conducir Y ahí vamos a gastar muy poquitita gasolina Esto parece una estupidez Parece algo que todo el mundo lo supiera O que sería muy sencillo de entenderlo Pero hay mucha gente que me ha comentado Justo cuando me sale el evento De el área de descanso o el vertedero No tengo combustible Bueno, de esta manera puedes ahorrar un poquitito Primero te vas al motel Y después de ahí recién apretas a conducir Para llegar en moto al evento Bien, justo me ha salido el evento del comerciante Un lugar donde también podemos ahorrar combustible Energía o tiempo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a venir A tratar de venir con la menor cantidad de ropa posible De eso muy pero muy importante La menor cantidad de cosas que podamos Y ahora una vez que nosotros comerciamos Nos vamos a llevar nuestras cositas Y ya podemos volver a la base Pero de qué manera vamos a volver a la base Bien, ¿por qué le digo que tenemos que venir sin ropa, sin mochila, sin absolutamente nada? Por esto queridos amigos Nosotros vamos a ir a la moto En la moto nosotros tenemos unos espacios Y nosotros sabemos que pase lo que pase con nosotros Si dejamos las cositas en la moto Eso va a volver a la base Nosotros no lo vamos a perder Acá no importa que me caiga una bomba nuclear Cuando yo llegue a mi base que he revivido Voy a ir a la moto y voy a tener eso conmigo Entonces, ¿cómo vamos a ahorrar combustible? ¿Cómo vamos a ahorrar energía? ¿Cómo vamos a ahorrar tiempo? Primero dejamos las cosas en la moto Nosotros no tendremos nada encima Y le empezamos a pegar a nuestro amigo el comerciante Y una vez que nos empieza a disparar Ya cuando volvamos a nuestra base Nosotros vamos a estar con todas las cositas que teníamos antes De que el comerciante nos mandara a tocar el arpa Eso, muy pero muy importante queridos Ahí estamos entonces, cajita de armas Y estamos en nuestra base Podemos seguir farmeando sin ningún problema Pero ya nos ahorramos combustible, tiempo o energía ¿Por qué? Porque vinimos totalmente gratis Gracias a la muerte del comerciante Bien, estamos con el todoterreno Esta bestia que tanto nos ha costado conseguir Y que ahora no le damos tanto uso Solamente para ir al pantano Pero bueno, y también para matar a la bruja Pero ahí vamos a ir con unos consejitos Entonces también para el todoterreno Y con esto pasa exactamente lo mismo Como podemos ver Nosotros, por ejemplo Queremos venir a farmear acá a zona roja A la ciénaga del pantano Conducir 20 segundos nos va a gastar Una tonelada de combustible Pero ¿qué hacemos? Primero tratemos de venir corriendo Hasta el acantilado de piedra caliza Madre mía, las piernas que debe tener este muchacho Para venir corriendo con un todoterreno al hombro Pero ahí nosotros podemos llegar Sin ningún problema Corriendo y de ahí Vamos recién a nosotros a la ciénaga Con eso nos vamos a ahorrar Bastante, bastante combustible Porque cada vez que el todoterreno se mueve Mamita querida, la aguja baja como loco También lo que podemos hacer es lo siguiente Sacar de combustible al todoterreno Venimos conduciendo hasta la arboleda de Robles Y cuando se nos gasta el combustible Le damos a correr Y vamos a llegar corriendo Hasta la arboleda de Robles Y de ahí volvemos a poner combustible Y nos vamos otra vez Hasta la zona en la que queramos llegar Bien, otro truco que les quería compartir Era el siguiente Nosotros cuando venimos a hacer un farmeo Al pantano Tenemos que venir con el todoterreno Obviamente Y para movernos con el todoterreno Necesitamos gasolina ¿Para qué? Para ir de zona roja a zona amarilla O por lo menos como hago yo Que a mí solamente me gusta la zona roja Voy de zona roja a la atalaya Y de la atalaya a la zona roja Bien, estamos en cero de combustible Bien, ¿y qué es lo que hago yo? Para poder moverme entre el pantano Y no gastar tanto combustible Voy a poner solamente una botellita Un bidón de combustible Solamente pongo un bidoncito de combustible Y ahora nos vamos a ir hasta la zona Que tengamos que ir Bien, como podemos ver Ahí tenemos 25 portitos de combustible Si yo quiero Ahora me voy tranquilamente a la zona roja Voy a meter un super, super parmeo Y una vez que termine Ya voy a tener que volver a salir de este sitio Por supuesto Entonces Lo que vamos a hacer Para refrescar la zona Para reiniciar la zona roja Nos vamos a ir conduciendo otra vez Hasta la atalaya ¿Pero qué va a pasar? Se va a terminar el combustible Por supuesto Pero no importa Porque nosotros podemos seguir corriendo Ya les dije Estas piernotas Que debe tener este muchacho Para hacer este semejante esfuerzo Pero de esta manera Nosotros podemos ahorrar combustible Nosotros estamos en zona roja Terminamos de parmear Ponemos solamente un bidón de gasolina Le ponemos ir hasta la atalaya Vamos a llegar Y cuando le demos a volver a la zona roja Nos vamos a quedar sin combustible Pero no importa Porque nosotros tendremos energía Y vamos a poder volver corriendo Y así sucesivamente Si quieren ir 20 veces a la zona roja Van a venir a la atalaya con combustible Y cuando vuelvan Se quedan sin combustible Pero pueden seguir corriendo Porque tienen energía Y el personaje Tiene unas super piernas Y va a venir corriendo Con el todoterreno Bien Y otro truquito también que tenemos Es Nosotros estamos por ejemplo En la atalaya Venimos a la atalaya Con el todoterreno Vamos a hacer un farmeo Justo Cuando nosotros tengamos algo que hacer Nos vamos a comer Nos vamos a trabajar Lo que sea Y ahí nosotros Lo ponemos a la base Y le ponemos en caminar Entonces De esa manera también Vamos a ahorrar Bastante combustible con eso Porque Si nosotros justo Tenemos algo que hacer Lo dejamos caminando Y el chabón vendrá caminando Despacito Con su todoterreno Nosotros nos venimos Llenos de roble Llenos de un montón de cositas Y ahí no vamos a gastar Absolutamente nada Solo que pase el tiempo Y ya está No gastamos ni combustible Ni gastamos energía Y el tiempo Nosotros lo invertimos En otra cosa Y este truco De nosotros morirnos Y aparecer en la base Con las cosas en la moto Lo podemos usar En cualquier lugarcito Yo me acabo de venir A esta entrega aérea Y de acá me voy a llevar Lo que a mí me parezca Lo que a mí justo Me haga falta Vamos a llevarnos esto Y la verdad Que de acá No me serviría nada Pero bueno Vamos a hacer de cuenta Que a ustedes Les sirve La mayor cantidad de cosas Se llevan lo que pueden Y ya cuando vengan a la moto Ahí decidirán Qué es lo que dejan Yo voy a dejar Absolutamente todo Y como pueden ver Ahora no tengo Nada encima Entonces ahí sí Tranquilamente puedo ir a correr Y a que vengan todos A pegarme Total no me importa Porque ya me puedo ir A tocar el arpa Tranquilo De hecho me van a hacer Un favor Si me terminan matando Y cuando volvamos a aparecer En nuestra base Por supuesto Tendremos todas Las cositas En la moto Porque la moto Siempre es la mejor manera De salir a farmear Siempre que salgan a farmear No se olviden de la moto Aunque sea Que tengan un solo espacio Porque ese solito espacio Es un espacio extra Que de vos tenés Como si fuera una mochila O como un bolsillo extra Así que 20 de madera 20 de piedra 20 de lo que sea Siempre vienen bien Así que llévate la moto Total a la moto No le va a pasar Absolutamente nada Y si por cualquier motivo Te morís La moto aparece Dentro del taller Sin ningún problema Y con las cositas dentro Así que eso Siempre tenerlo en cuenta Y si ya tenés 4 u 8 espacios Olvidar Te vas a zona de roble Farmeás A la zona de roble Que te sale De manera aleatoria En el juego Te sale esa zona de roble Farmeás Guardás todo en la moto Te munís Y apareces en la base Con todas las cositas Lo mismo con el comerciante Lo mismo con el envío aéreo Lo mismo casi con todos los lugares Solo que Obviamente Siempre cuando te mueras No tenés que tener Absolutamente nada encima Porque si no Lo vas a terminar perdiendo Pero esas eran Algunas indicaciones Que les podía dar Porque ustedes Traten de ahorrar Al máximo El combustible Que es bastante escaso Dentro del juego Trucos Consejos Tips Llámenlo como quiera Pero siempre Siempre toda ayuda Viene bien Sobre todo Para cuando empezamos a jugar Y no queremos gastar Absolutamente nada de combustible Y por eso no salimos en moto No Solamente Échenle hasta la rayita roja Y después de ahí Caminen sin ningún problema Y la moto Siempre los va a estar Acompañando Espero que el video Les haya gustado Servido Informado Divertido Si fue así Le van a dejar un like Y lo comparten Con la mayor cantidad De gente posible Así seguimos creciendo Un poquitito más En el canal Que vamos muy pero muy bien Pero siempre se puede estar Un poco mejor Recuerden Dudas Consultas Sugerencias O lo que ustedes sepan De cómo ahorrar Un poquito más de combustible Me lo dejan ahí En la parte de comentarios Así la comunidad Se entera De más consejitos Y nos vemos en otro video O directo Muchas gracias a todos Y saludos